Buenas tardes, buenas tardes a todos, bienvenidos a FINDES. Son las dieciocho horas, día veintiocho de marzo del dos mil diecinueve, momento de dar inicio al webinario que tenemos preparado para el día de hoy en el área de calidad en el servicio, concretamente en el tema el ciclo de servicio. Soy Emilio Villalobos, directivo de la fundación y les agradezco la oportunidad que nos brindan de dirigirnos a todos ustedes. Me acompaña Alejandro Fuente Ortiz, especialista de FINDES en el área de desarrollo organizacional, a quien me permito presentar como licenciado en psicología, con estudios de posgrado en psicoterapia educativa y maestría en habilidades directivas. Alejandro cuenta con diversos cursos y diplomados de actualización en el ámbito del desarrollo humano y organizacional. Es consultor y asesor en desarrollo humano y organizacional para empresas e instituciones del sector público y privado, nacionales y extranjeras, y con más de veinte años de experiencia como catedrático en distintas universidades nacionales y programas de licenciatura y posgrado. Antes de cederle la palabra a Alejandro, les invito a que nos realicen sus preguntas, nos den comentarios y sugerencias, y al término de la plática dispondremos de algunos minutos para atenderles. Alejandro, buenas tardes, podemos iniciar. Buenas tardes. Buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidos a este webinario. Estaremos hablando de una herramienta que es el ciclo de servicio y cómo se relaciona con el servicio como una estrategia, como una manera de diagnosticar a las organizaciones para poder entender mejor al cliente, para poderlo satisfacer y, bueno, por supuesto, en esta competencia con otros prestadores de servicio. Bueno, arranquemos. Me gusta siempre iniciar con una definición que nos permita, pues, contextualizar de lo que estamos hablando. Se tiende por servicio a todo acto, toda función que una parte puede ofrecer a otra. Ese es el primer componente. Vamos a revisar cuatro componentes. Ese es el primero. Entonces, hacer algo por el otro es la esencia del servicio. El hacerlo bien, por supuesto, pues, es uno de los factores que pueden generar diferenciación. El segundo componente se dice que es intangible. Esencialmente, eso quiere decir que tiene que estar más relacionado con las percepciones. La percepción de algo, pues, tiene un carácter más subjetivo, poderoso, importante, pero subjetivo. Y el servicio es eso, esencialmente, ¿no? Algo que no podemos tocar cuando decimos esencialmente intangible. No podemos tocarlo. Nos podemos percatar de él por lo que escuchamos o por lo que vemos. más que por lo que sentimos, aunque eventualmente también hay servicios tangibles. Más adelante hablaré de él. Tercer componente no da como resultado ninguna propiedad. Esto es que yo lo oferto, lo ofertamos diariamente y se lo lleva esa interacción con otras personas. Se lo llevan, lo dejamos ir. No me pertenece, no se lo puedo quitar del servicio. ¿Lo otorgo o no lo otorgo? Y cuarto componente dice su producción puede no vincularse a un producto físico, lo cual también se vuelve importante para poder diferenciar que los productos en general son definidos con los interrogantes qué, ¿no? O sea, qué entrego. Y el servicio va más al interrogante cómo. ¿Cómo lo otorgo? Con amabilidad, con rapidez, ¿no? Con empatía. Entonces, esta producción, insisto, si habláramos, por ejemplo, de este webinario, pues ustedes no lo están tocando, ¿no? O sea, lo pueden percibir las láminas de lo que pueda tener, pero no lo pueden tocar, ¿no? Va más hacia lo que están viendo y a lo que están escuchando. Bien, ya que tenemos esa definición de servicio, el que entendemos por servicio para contextualizar, entonces avancemos. Dice, nuestra siguiente pregunta, ¿el servicio se puede medir? Sí, a pesar de que es percepción, por supuesto, es tangible porque tiene que ver con actitudes y las actitudes se pueden observar y se pueden calificar, ¿no? Entonces, sí, de hecho, se debe de medir, ya que nuestra competencia básicamente está haciendo algo parecido a lo que estamos haciendo nosotros. La diferencia no son productos, sino son los servicios, o sea, los cómo se entregamos cosas. Entonces, ese es el área en donde estamos compitiendo. En lo que las empresas compiten es un servicio, de ahí su importancia de evaluar constantemente, pues, la calidad en el servicio y existen varias herramientas y metodologías. El ciclo de servicio es una de ellas. ¿Qué se entiende por el ciclo de servicio? Bueno, lo podemos definir como una herramienta gráfica, esto es circular, que se plantea como un flujo secuencial. Esto quiere decir que es paso uno, dos, tres, de manera secuencial, a manera de un proceso, un proceso, las características de un proceso es que tiene un principio, tiene un final, tiene una serie de pasos ahí que se pueden interrelacionar. Y, por supuesto, el ciclo de servicio se mide con puntos de contacto. ¿Esto qué quiere decir? que son todos estos, todas estas, podemos llamar, interacciones que el cliente puede tener con nosotros. El doctor Albrecht es el que lo diseña, es un conferencista, muy, muy prestigiado en temas de servicio. Ha trabajado libros, por ejemplo, la gerencia de servicio, un texto, pues, muy, muy importante que marcó, marcó toda una, toda una época. Entonces, el doctor Albrecht plantea un diagnóstico que lleve a que las organizaciones puedan decir por dónde va pasando el cliente y que podamos identificar cómo son esas, ese contacto, ¿no? Si quisiéramos visualizar el ciclo de servicio, es un modelo circular. Ese modelo, pues, tiene un arranque, tiene un inicio, nuevamente es el que hay que definir. Esto requiere, entonces, de, si me permiten, voy a poner un ejemplo, si hablamos de un hotel, pues, se dice que la primera interacción es con la publicidad. Esto es, la vemos en internet, la vemos o la escuchamos por radio o en televisión o un espectacular o en el cine, etcétera. O sea, el chiste es que hay una publicidad de ese lugar, de ese hotel y, pues, las imágenes que saca se vuelve algo atractivo para visitar. El segundo punto rápidamente sería hacer una reservación. Hay una dirección, hay un teléfono y hacemos esa reservación. El tercer punto es cuando llegamos físicamente al hotel. Entonces, lo que vimos, lo que nos expusieron en la publicidad contra lo que estamos observando nosotros, ese es un momento también bien importante porque es la expectativa contra las percepciones. Entonces, cuando la expectativa rebasa a las percepciones, hay desencanto. Yo me imaginé algo distinto y lo que me están dando no es lo que yo imaginé o lo que yo vi. Por eso es que hablamos de percepción. El tercer punto, el cuarto punto es cuando puede ser ahí con botones que recibe las maletas, abre el taxi, nos da la bienvenida y nos lleva hasta la recepción. Ese, el cuarto punto sería la recepción en donde ya nos piden una serie de detalles, el nombre, o el número de la reservación, la tarjeta, como acabamos de llenar, etc. Y de ahí rápidamente nos vamos a otro punto de contacto que es ya la habitación. Cuando uno llega y accesa hacia la habitación y pues, ¿no? Esa impresión también que nos podemos llevar favorable o desfavorable. Ok, para no serlo cansado, seguimos avanzando por cada uno de esos puntos. Puede ser la playa, puede ser el restaurante, puede ser el salón de conferencias, o el centro de negocios, o la tienda, o lo que ustedes quieran, ¿no? Vamos entonces recorriendo ese ciclo que hay que definir, por supuesto. Y el último punto sería, pues, la facturación y cuando quizás a lo mejor el hotel tiene una manera de contactarnos o de un servicio post, ¿no? O sea, como le fue, o muchas gracias por haber estado con nosotros, etc. Entonces, ese modelo circular es lo que se construye y lo que se conoce como un ciclo de servicio en donde hay interacciones. A esas interacciones les llamamos puntos de contacto y esos puntos de contacto se van a evaluar. La manera de evaluar es lo que vamos a llamar momentos de verdad, ¿sale? Entonces, hasta aquí el ciclo de servicio es una herramienta de diagnóstico que es secuencial por donde puede pasar el huésped, en este caso, ¿no? ¿Para qué sirve el ciclo de servicio? Bueno, pues, el ciclo de servicio muestra el proceso de acuerdo como lo experimenta el cliente, como lo acabamos de señalar. Es un modelo circular que tiene un inicio, tiene un final o un cierre y que no es otra cosa más que la sucesión de puntos de contacto y de momentos de la verdad, que le podemos denominar muy concretamente como mods, ¿no? Momentos de verdad, en donde el cliente entra en contacto con nuestra empresa y se lleva una impresión favorable o desfavorable de nosotros. Esto es una impresión, lo quiero decir así, emocional, ¿no? O sea, si la emoción es agradable, pues, qué bueno, pero si la emoción es negativa, realmente esos momentos necesitamos identificarlos o diagnosticarlos. ¿Qué evalúa el ciclo del servicio? Bueno, pues, todos esos puntos que el cliente vive, todos esos contactos que tiene, la sonrisa, la amabilidad, la rapidez, la calidez, el profesionalismo, el anticiparse a cosas, ¿no? Todos estos elementos que están inmersos, y hablando de un ejemplo que es el hotel, o puede ser cualquiera, ¿no? El mismo restaurante del hotel tiene una sucesión también de puntos de contacto. Entonces, esto es como lo experimenta el cliente y eventualmente, a lo mejor, no nos percatamos de eso, pero el cliente va haciendo una evaluación mental del servicio, ¿no? O sea, está contrastando de manera muy clara sus percepciones contra sus expectativas y contra lo que le están, por supuesto, ofreciendo. ¿Quién definió los momentos de verdad? Bueno, un personaje también muy importante, Jan Carlson, él fue el director general de una aerolínea escandinava, que fue una de las peores líneas europeas, y él la llevó a un punto de ser una de las mejores líneas a nivel del mundo, ¿no? Puntualidad, todos estos elementos que se vuelven claves y que hay que identificar, hablando del tema de las aerolíneas, ese cumplimiento, esa... de decir que sale a esa hora, como lo llegamos a ver aquí en algún momento con Aeroméxico, ¿no? Aeroméxico llegó a tener también una muy buena imagen, desafortunadamente, pues no la han podido mantener, y entonces, pero salían generalmente a tiempo. Entonces, como se pueden imaginar, todo lo que tenga que ver con servicio es susceptible de analizarse a través de un ciclo del servicio. Jan Carlson es el autor de un libro que se llama así, El Momento de la Verdad. Es un libro que es un clásico en el tema de servicio. Todos los que hemos estudiado servicio en algún momento, pues lo tuvimos que leer, lo tuvimos que consultar. Se puede conseguir todavía muy fácilmente, no quiero hacer publicidad aquí para lugares, pero se puede conseguir en cualquier lugar. Hay un tecolote que vende libros, una tienda... Se puede conseguir, ¿no? Muy fácilmente. ¿Vale? Entonces, bueno, Jan Carlson lo define, como el momento de verdad lo definía, muy referido a la fiesta brava. Esto es a los que saben, es la fiesta de los toros, ¿no? Y era el momento, decía, el momento de verdad es cuando el toro sale y el torero lo enfrenta. O sea, ya no hay momento para echarse para atrás, ¿no? O sea, ya tienes al cliente ahí, ya hay que abordarlo con lo que sea, lo mejor posible. Entonces, de ahí surge ese concepto que lo acuña por ahí de... Estamos hablando como de los fácil de los 80, mediados de los 80, cuando acuñé este concepto, este personaje, fue un... Bueno, ha sido alguien que ha contribuido mucho alrededor de eso. También, por supuesto, compartido cosas con el doctor Albrecht. Bien, ¿de qué tipo son los momentos de verdad? Bueno, hay dos tipos de momentos de verdad. Los estelares y los amargos. Así se definen nada más estos dos momentos de verdad. Ahora, les recuerdo, los momentos de verdad es la manera de calificar los puntos de contacto en el ciclo de servicio. Ok, vamos a los... La definición de los momentos de la verdad estelares. Bueno, son todos aquellos contactos en el ciclo del servicio que el cliente piensa en términos de experiencia, satisfacción y prontitud. O sea, son satisfactorios. Cuando las cosas salen bien, a tiempo, puntual, correcto, ¿no? O sea, pega emocionalmente de manera muy, muy positiva. Esto es, si quisiéramos definirlo, es cuando las cosas, si me permiten ponerlo ante el comillado, salen bien. Cuando una organización empieza a hacer este tipo de medición, se dice que puede empezar a definir o a calificar esos ciclos, esos momentos de verdad. Cuando ese punto de contacto, aproximadamente de un 100% o de 100 veces, el 60% o 60 veces de 100, las cosas son buenas, ¿sale? Cuando las cosas salen bien. No podemos hablar ahorita en una organización que no tiene una cultura de diagnóstico y de medición. Entonces, que estemos en 80 o 90. La verdad, no. Lo vemos constantemente en nuestros diplomados, en nuestros cursos, con los participantes. Pues muy poquitos realmente tienen calificaciones de 70 o 80, ¿no? O sea, normalmente andamos entre 50 o 60, lo cual, pues, se vuelve deficitario. Y quiere decir que es un área de oportunidad para las organizaciones, ¿sale? Entonces, resumimos, los momentos estelares es cuando calificamos de manera positiva. Ahora, aquí me pueden, o pueden quizás preguntar o pensar. ¿Esta calificación se la pone el cliente? No. Originalmente, el doctor Albrecht planteó que el cliente lo podría calificar, pero el cliente a lo mejor no tiene que conocer el ciclo de servicio o nuestro ciclo de servicio. Quienes sí los tenemos que conocer somos nosotros los que estamos trabajando en la empresa, en la organización, los directivos, los gerentes, los jefes de departamento, el personal operativo. O sea, todos es cuando podemos calificar el ciclo de servicio, cuando tenemos esa herramienta, porque nosotros sabemos cómo están las cosas internamente. Entonces, esa calificación, y en mi experiencia, y con otros consultores que también la utilizan, no me van a dejar mentir. Son muy poquitos los que verdaderamente pudieran mentir y decir que todo sale maravillosamente. No, no es cierto. O sea, normalmente la gente es muy consciente de qué cosas sí salen bien y qué cosas no salen bien. Muy bien, nos vamos con los momentos de la verdad, los amargos. Dice, son todos aquellos contactos en el ciclo del servicio que el cliente piensa en términos de malestar, de insatisfacción y de lentitud. El sistema se cayó, estás en el banco, el cajero, en la hora de la comida, no tienes mucho tiempo para esperar, vamos, es como desesperante. Entonces, el que pase una cosa de esas realmente nos trastorna, nos genera emociones muy, muy, muy negativas. Entonces, en pocas palabras decimos que cuando las cosas en nuestra organización salen muy mal, lo calificamos como un momento amargo. Nuevamente volvemos a hacer la misma proporción de 100 veces. Si 60 las cosas salen mal, entonces quiere decir que es claramente definido como un momento amargo. Al principio, bueno, por supuesto, es muy interpretativo esto de la calificación, pero lo tienes que llevar básicamente a positivo o negativo. En este caso, algunas personas me llegan a decir, oye, Alejandro, algunas veces el 50 salen bien y el 50 salen mal. Entonces, bueno, ok. Si fuera esa proporción, 50 y 50, pues de hecho estaríamos, si me permiten el término, estaríamos reprobados, porque el 60% sería de panzazo. O sea, el 60% que las cosas salgan bien quiere decir que tengo una brecha todavía de 40% o por lo menos de un 20% de mejora. Entonces, eventualmente sí podemos mejorar en la organización. Entonces, resumo, los momentos de la verdad amargos son todos estos momentos de insatisfacción que el cliente experimenta. Se descompone el elevador y hay que subir las escaleras. El policía o el vigilante que está es grosero o no es amable, no saluda. O sea, puede que el oficial o el vigilante no trabaje para nosotros. Hay una empresa o las varias empresas lo pagan, pero el cliente no sabe eso y no le interesa. O sea, es su experiencia que está teniendo al llegar a nuestra organización o que las escaleras estén sucias o los sanitarios. Es decir, o sea, son todos esos momentos independiente que me digan, oiga, pero yo vengo por otra cosa, no vengo al baño. Sí, pero el cliente, los clientes compramos la transacción completa. Si alguien nos trata mal en una tienda, decimos que es toda la tienda. Sí, sí me explico, o sea, tendemos a generalizar. Ese sí es, por supuesto, es un efecto que se ha medido en el servicio. Por eso es que se vuelve importante el poder medir. Muy bien, ya que tenemos los momentos de la verdad definidos, ¿no? Voy a hablar y retomar un poco la parte de las emociones, los momentos de la verdad de las emociones. Los clientes solo compran, ustedes, yo, nuestros clientes, los clientes de ustedes, solo compran dos cosas. Uno, lo que nos ayuda a resolver o les ayuda a resolver su problema, lo tangible, lo concreto, y lo que los hace sentir bien, por supuesto. O sea, no vamos a un servicio para que nos traten mal, ¿no? O sea, vas porque tú esperas que mínimamente te den y te traten como tú te lo mereces, ¿no? De tal manera que hay que tener muy bien claro estos dos elementos. Uno, lo que soluciona mi problema educativo, de entretenimiento, de alimentación, de salud, de lo que tú quieras, ¿no? O sea, lo que ayuda a resolver mi problema en particular y sentirme bien, por supuesto, con esa resolución. Ahora, eventualmente, me pueden dar lo que yo necesito, resolver el problema, pero hacerme sentir mal. Y ahí también es un tema importante porque el cliente, eventualmente, los seres humanos, sí buscamos este tipo de respuesta emocional. Ya está muy medido, ya está muy estudiado el valor emocional en el servicio, ¿vale? De tal manera que si son muy amables con nosotros, nos hacen sentir bien, pero no resuelven el problema, pues nos dejan la misma disyuntividad. Entonces, son dos condiciones de calidad en el servicio. Bueno, antes de pasar a las conclusiones, me gustaría mencionar que el ciclo de servicio como herramienta que van a calificar los colaboradores, los empleados, la gente de la empresa, desde una óptica muy honesta, de saber qué cosas pudieran mejorarse, pues va a llevar a identificar que puede haber tres posibles temas que estén fallando. Uno, que los procesos y los sistemas no estén perfectamente establecidos o que haya problemas alrededor de eso. Gente que no conoce el procedimiento o nuestro sistema es muy lento o se cae, etc. O sea, procesos y sistemas. Ese es uno. Segundo, las personas, el personal, con tres componentes que son conocimientos, habilidades, actitudes, ¿no? Eso nos lleva entonces a evaluar su desempeño. Y un tercer factor, si me permitieran señalar, es que debe haber una estrategia muy clara también para el servicio. Y entonces, la herramienta lo que va a permitir es, uno, identificar cómo estamos, qué necesitamos hacer para corregir en breve ese plan de contingencia, pues que nos lleve verdaderamente a revertir situaciones que puedan ser negativas, ¿vale? Entonces, como herramienta, es de muy fácil la aplicación. No tiene grandes complicaciones. Definir muy bien los puntos de contacto. Estos deben ser secuenciales. A nivel de proceso, rápidamente puedo contextualizar. Un proceso son grandes pasos. No te habla como de nivel de detalles, sino por dónde va pasando. Como la descripción que hice del hotel, ese es un proceso. O sea, la publicidad, la recepción, la llegada, la habitación. O sea, esos son los grandes pasos y hay que establecerlo así. Muy bien. Bueno, pues estamos ya cercanos al final de nuestro webinario. Y me gustaría trabajar algunas conclusiones y compartirlas con ustedes. Primero, es necesario implementar estrategias de medición, de la cultura de medición del servicio para competir contra otros. Si no, no vamos a poder. O sea, servicio no es sonreír única y exclusivamente, sino que verdaderamente las cosas que prometemos se cumplan. Dos, las herramientas como el ciclo de servicio facilitan la toma de decisiones por parte de la alta dirección. Porque permite identificar qué es lo que podemos corregir para capacitar o para reforzar en ese sentido con el personal. Y, por supuesto, también implementar recursos en el sentido de la mejora del servicio. Tres, lo que no se puede medir, no se puede controlar. O sea, es necesario la medición, la calidad como estrategia y hablando del servicio, necesita medirse. Si no se puede medir, realmente no vamos a incidir en el tema y no vamos a generar mejoras. Y, por último, los empleados conocen los puntos de contacto. O sea, no tengo que traer a un especialista a que haga el ciclo de servicio. Si lo podemos hacer nosotros, sí hay algunos lineamientos que se tienen que seguir, pero, eventualmente, la gente que opera los procesos es quien sabe dónde están las fallas. Entonces, pues son las personas más indicadas para poder calificar esos momentos de la verdad. Y, bueno, pues, por mi parte, muchas gracias. Vendrán una serie de preguntas. Con todo gusto. Alejandro, muchas gracias. Damos oportunidad de unos minutos a que los participantes no se elaboren sus preguntas. Y, mientras tanto, vamos contestando las que ya tenemos aquí. Oscar Gutiérrez, buenas tardes. Oscar nos pregunta. Más bien, es una aseveración acompañada de una pregunta. Lo fundamental para realizar la evaluación del ciclo de servicio está en definir qué es lo que busca el cliente desde su óptica. El no hacerlo así nos lleva a tomar apreciaciones equivocadas y, por lo tanto, los procesos equivocados. Sí, efectivamente, porque podemos decir que, entonces, hay una brecha entre lo que creemos que quiere el cliente y lo que realmente quiere el cliente. Entonces, no podemos hacer ese tipo de inferencias, por más expertos que seamos. Es que el cliente no sabe lo que necesita y yo sí sé o nosotros sí sabemos. Corremos el riesgo, eventualmente, de caer en la soberbia y hay que escuchar al cliente cuáles son sus necesidades, porque la necesidad con la que va a llegar tiene que ver con esas expectativas y va a cerrar la brecha contra la percepción de cómo lo estamos atendiendo, si somos amables, si somos cálidos, un poco lo que señalaba. Entonces, sí, esa brecha tiene que definirse y cerrarse claramente. Jorge Bolaños, buenas tardes. Gracias, Jorge. Jorge nos dice, para hacer una evaluación de servicio, se deben de utilizar cuando menos estas tres lupas y siempre estas tres lupas cuando menos. La primera es la experiencia del cliente, la segunda la satisfacción y la tercera la oportunidad en el servicio. ¿Coincide? Sí, 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 por supuesto. Un servicio oportuno, entonces, quiere decir que es un servicio bien pensado, que estamos escuchando al cliente y que eventualmente necesitamos su retroalimentación. Y eso se vuelve muy importante. O sea, cómo vivió la experiencia, porque a lo mejor nosotros pensamos que lo estamos haciendo muy bien, pero quizás algo no le gustó. Y pues es una buena manera, ¿no? De identificar qué es lo que estamos haciendo. Entonces, no hay que tenerle miedo a esa evaluación. Gracias, Alejandro. Juanita, Juanita, García, buenas tardes. Gracias por participar. Juanita, nos preguntas. ¿El ciclo del servicio es lo mismo que la reingeniería de servicio? Bueno, lo que pasa es que el ciclo del servicio es cómo lo estamos haciendo nosotros. Y una reingeniería de servicio plantearía, pues, cambios radicales con respecto al servicio. Esto es, por ejemplo, una reingeniería de servicio que podemos hacer publicidad, pero es Uber, cómo se monta Uber Eats, este servicio de alimentos que te pueden llevar a tu domicilio, se montó en el componente de Uber, ¿no? Y Uber como tal, pues, es un servicio que se redefinió con estándares mejores que llevan a la satisfacción de manera general. Entonces, no es lo mismo el ciclo de servicio. Lo que hace es cómo lo estamos, cómo lo tenemos nosotros definido, cómo lo estamos ofertando y cómo el cliente interactúa con él. Es el primer paso. Más adelante necesitamos hacer cambios radicables, ¿no? Insisto, en tiempo, en disposición, en recursos. Entonces, un servicio que se reingenieriza es aquel que puede rediseñarse con este tipo de parámetros. Gracias, Alejandro. Yanet, Yanet, buenas tardes. Yanet, gracias por su participación. Yanet nos dice, la palabra calidad es una excepción de la que se ha hecho abuso. Ya nos sirve escuchar, somos una empresa de calidad. Nuestra bandera es la calidad. Debemos de ponerle nombre y apellido a eso que llamamos calidad para entonces definir los procesos, los procedimientos, etcétera, que lleven a que esos atributos, esas cualidades de producto se alcancen, se puedan ofrecer. Sí, Yanet, ¿no? Sí, la calidad como tal es una estrategia. El estudio moderno de la calidad arranca con un documento de 1924, Misiones 14, que es la carta Sheaward, que es el uso intencional de la estadística, con una disciplina, el estudio de la estadística, y se llevó a productos antes que a servicio. El servicio realmente tiene muy poco tiempo, si lo pudieran contextualizar rápidamente en nuestro país, para que lo ubiquen. Cuando estamos hablando de Miguel de la Madrid, 1985, para todos el gran terremoto, éramos una economía cerrada. Todavía no teníamos un tratado de libre comercio. El tratado de libre comercio se da más adelante. Y cuando tú querías comprar un televisor de marca japonesa, era muy famoso en aquella época, ¿no? El modelo Trinitron, que eran unos monstruos, pesaban una tonelada. O ibas a Tepito o ibas a la frontera, no había más. No podías ir a Liverpool, no teníamos ese producto ahí. Entonces, el servicio como tal tiene muy poco tiempo establecido. Estamos hablando de la década de los 80, ya en nuestro país. Entonces, realmente tenemos muy poquito tiempo, ¿no? Este, hablando. Entonces, sí, se ha confundido que la calidad, este, como, como eslogan. Ahora, la calidad es una filosofía y es una estrategia. Tiene herramientas. El ciclo de servicio sería una herramienta de aplicación. ¿Está bien? Ok. Alejandro, muchas gracias. Viridiana Jiménez, buenas tardes. Gracias. ¿A qué se le denomina triángulo de servicio? El triángulo de servicio es otra de las herramientas que propone Albrecht. Y, básicamente, tiene los tres componentes. Uno, debe haber una estrategia de servicio. Esa estrategia de servicio es una de las vértices de ese triángulo. Y se conecta con el cliente. O sea, un poco lo que decíamos ahorita. Hay que conocer, hay que hablar, hay que escuchar al cliente. Realmente, no decir que lo escuchamos y no lo hacemos, ¿no? O sea, eso requiere mínimamente como tener un buzón de quejas. Y después de sugerencias, o sea, eventualmente, al principio, se van a quejar, quejar y quejar y quejar y quejar. Y eso es natural, normal. Más adelante, si escuchamos al cliente, incluso nos pueden dar sugerencias. Entonces, esta parte se vuelve valiosa para la organización. O sea, no debe ser nada más un asunto de queja. La queja de verdad es un regalo porque nos permite mejorar. Entonces, el segundo componente, en otro de los vértices de ese triángulo, tiene que ver con los procesos y los sistemas. Entonces, los procesos y los sistemas son los que tendríamos que calificar. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, que a lo mejor no tenemos ni siquiera documentado el proceso. O sea, o está documentado, pero se documentó hace 10 años. Ya nadie le hace caso. O sea, realmente está puesto ahí en una carpeta, en un manual. Nadie le hace caso. Entonces, quiere decir que es letra muerta. Porque la gente lo está haciendo ya de una manera distinta. Y implica procesos y los sistemas. Y el tercer vértice del triángulo es el personal con conocimientos, habilidades y actitudes. Entonces, la estrategia debe contemplar al cliente. Debe contemplar procesos y sistemas. Debe contemplar a las personas que estén entrenadas. ¿Para qué? Para que todo. Imaginen ese triángulo y en medio del triángulo, dentro del triángulo, está el cliente. Entonces, donde se vuelve realmente interesante es cuando el personal interactúa con el cliente. Pero si es que hay una estrategia. Pero si no hay una estrategia, pues va a ser muy difícil que le demos a lo mejor lo que el cliente quiere. Lo que el cliente quiere. Sí. Gracias, Alejandro. Jonathan Jiménez, buenas tardes. Gracias por su pregunta. Una vez evaluado el ciclo de servicio y sus momentos de verdad, suponga que se deben de realizar cambios. ¿Cuál sería su sugerencia? Involucrar al personal directamente relacionado con esos procesos o hacer un proceso de laboratorio y llegar a implementar? No, por supuesto, lo que se recomienda es trabajar con el conocimiento de la organización. Y el conocimiento de la organización es con la gente que lo hace. Entonces, no se trata de cambiarles las cosas, sino de que ellos califiquen y identifiquen qué cosas pudieran mejorar. O sea, si involucramos al personal de esa manera, bueno, primero, es mucho más rápido, mucho más económico, mucho más barato. Y una organización que a lo mejor tiene no mucho flujo, pues no va a contratar a un consultor el cobre carísimo. Entonces, la mejor forma es habilitar al personal, pero sí tenemos que estar vigilando, porque pareciera que es por decreto, las cosas van a cambiar. No, no van a cambiar. La alta dirección debe de estar vigilante de esto por lo menos, por lo menos seis meses para ver cómo el ciclo de servicio realmente se calificó. Y lo que se va, con lo que se va a trabajar es con los momentos amargos, porque eso es lo que nos interesa, los momentos amargos. O sea, ¿por qué están pasando las cosas? Puede ser por la estrategia, por los procesos y los sistemas y por las personas o por alguno de ellos o las combinaciones que ustedes quieran. Entonces, se vuelve muy útil, pues que la gente realmente lo aplique y lo califique. No cuesta tanto, de verdad, habilitar a la gente en esta herramienta. Es de verdad algo que sí, bueno, sí tiene su metodología y hay que seguirla, pero lo puede implementar cualquier organización. Gracias, Alejandro. Carla Peralta, buenas tardes, gracias. ¿Cuáles son algunas herramientas de servicio que podemos utilizar para mejorar el servicio en el área de recepción? En el área de recepción, herramientas. Bueno, pues uno podría ser, pues identificar cuánto tiempo, cuántos, se me fue el nombre, cuántas veces suena el teléfono. Hay un estándar, se dice que no debe sonar arriba de dos veces. O sea, una vez es bueno, dos veces ya se puede empezar a desesperar el cliente, aunque consideremos que es una exageración. Entonces, el contestar, el darle oportunidad al cliente de expresar, porque lo que estamos expresando, esa necesidad normalmente es emocional. Entonces, necesitamos también poderlo escuchar. Entonces, una clave es poder escuchar al cliente. Y después, bueno, ayuda mucho conocer hacia dónde lo podemos remitir. Hay que informarle a quién, a qué extensión, por si se llega a cortar. Esas son como pequeñas herramientas que podemos utilizar desde el área de recepción. Por supuesto, muy amable porque por teléfono podemos, nos podemos percatar, y hay que recordar, el servicio es una percepción. Puede no gustarnos, pero es la percepción clave. Podemos transmitir cansancio, podemos transmitir hostilidad, podemos transmitir muchas cosas. O sea, por eso es que las percepciones, decimos, son visuales y son auditivas. Entonces, a través del teléfono podemos transmitir esa calidez, esa anticipación, no adelantarnos, aunque tengamos mucho trabajo, lo estamos cortando. O sea, sí, se vuelve clave, insisto, ¿no? El valor emocional del servicio es fundamental. Rogelio Sánchez, buenas tardes. Sí, Rogelio, en efecto, este webinario ha sido grabado. Y a partir del lunes usted lo podrá consultar en nuestra página www.findes.org, sección webinarios. Y ahí encontrará una subsección de webinarios anteriores y ahí estará alojada la grabación de este web. Bueno, es hora de concluir y antes de finalizar la transmisión, les recuerdo que todos los jueves a las 18 horas estaremos abordando diferentes tópicos de interés en el ámbito de los negocios. El próximo jueves, 4 de abril, a las 18 horas estaremos tratando el tema, la comunicación en los equipos de trabajo. Los esperamos, inviten a sus compañeros, inviten a sus amigos. Son las 18 horas con 41 minutos. Día 28 de marzo damos por concluido el desarrollo de este webinario. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.